En el Museo Histórico del Oriente, estamos en minutos a ingresar para poder conocer de qué se trata este lugar que va a traer mucha cultura, mucho bienestar a los pobladores de esta zona en conmemoración a todos los que hacen parte y todos los que han hecho parte de nuestra memoria histórica. Entonces en minutos vamos a ingresar a conocer este lugar que va a traer mucha cultura, Diego, mucho tema especial para los habitantes de esta zona y para todos los que vengan desde otros lugares del país. Sí, señor, es una oportunidad de recordar la memoria de todas las víctimas del conflicto y además de eso, una oportunidad para rescatar la cultura llanera, como lo mencionaba el segundo comandante del ejército hace unos minutos, que ya se aproxima a mi capitán para hacer la apertura de las puertas del museo. En este momento se acerca nuestro segundo comandante del ejército, quien va a hacer la apertura de este evento que se acaba de vivir en este momento. Bueno, buenas tardes, nuevamente bienvenidos, espero que esto trascienda en el tiempo, porque es una huella que deja el ejército nacional al servicio de toda la comunidad. Dios los bendiga. Bienvenidos. Gracias. Bueno, aquí el orden. ¿Cuál es el orden? Tenemos tres salas, vamos a iniciar siempre. De izquierda hacia derecha, tenemos la primera sala que es la sala de la cultura llanera. Yo le voy a dar la palabra ahorita a la doctora Carolina para que haga el recorrido y la explicación. Yo voy a estar acompañado. Después pasamos a la segunda sala, que es de la sala del Bicentenario, que está a continuación. Y por último, tenemos la tercera sala de las remembranzas. Bienvenidos nuevamente, espero que sea de su agrado este recorrido.